¡Suscríbete al canal! 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 Caballero 1, San Lorenzo 0. Miller, Mareco de penal a los 42. A generar las salidas rápidas. Hasta ahora no pudo tener una concreta pedido. Está insinuando Ameliano. Ameliano que tiene a tres experimentados en cancha. A los zagueros, Cáceres y Aldama y a Checho Escalante. Pero después la mayoría... Por el medio está Barrios. La pelota para Juan Domingo. David. De buen físico realmente, sí. Intenta Barrios. Tiene la pelota ahora Juan Recalde. Para Derri Fenites. Se asocia con Roa. Allí está Ismael. Pelotas por el medio. Roa, llamas. Roa, otra vez César. Y es por primera vez que en Paraguay se celebra el día del neumólogo. Saludo a Sergio Daniel. Una salida más rápida y ordenada. En esta última las indicaciones para Fidencio Viedo. Garay juega. Barrios tiene. Allí está Juan Barrios. Suficiente, sin embargo, para que caiga de la manera que lo hizo. Recriminó. Digno. Quería el penal el jugador del 3 de febrero. Va cubriendo la pelota Juan Barrios. Allí está Juan Domingo Barrios. Ex guaraní. Toca para Guildo. Se apoya en Juan Barrios. No puede Villamayor. Va rechazando Viedo. Rebote para Juan Vargas. Pelota para Guildo. Pelota. Marca Recalde. Ya me va a contar Fede Pérez. Con tal Fede. Con tal Fede. Si te cuñito. No. Si te cuñito. Si te cuñito. Con tal Fede.